Hola amigos, ¿cómo están? Día domingo 26 de junio, año 2022. Es una fecha bastante importante para la vida de muchas personas y sobre todo para la vida de la mamá. Sobre todo para mi vida. Ya, bueno, ya, rojo. Puta que estoy haciendo el video y este culiao está molestando. Río de la casa. Si no tengo tranquilidad en mi vida, yo... Bueno, me estoy contando algo importante, que es un video muy importante para la vida de una persona que vivía en esta casa y que se fue el día de hoy. Mi hija del medio, WIDAT, alias la WIWI, tiene 27 años y se fue a vivir con el pololo. No se fue casada, se fue a vivir con el pololo. No me pongáis esa cara esa mía porque la bombona sabe que yo no estaba de acuerdo. Pero bueno, en definitiva, amigos, ¿qué le voy a hacer? Hay que aceptarla, WIDAT, porque la cabra ya tiene 27 años. No iba a estarla obligando, amarrando a las patas y a las camas, a las amarras. Estoy cagando en las patas. Igual tengo un poco de pena, pero ¿saben qué? Mejor que haga su vida, ¿verdad? Si la gente en la vida tiene que hacer su vida, tiene que buscar su destino. Y bueno, por lo menos el cabro es bueno, no es malo, WIDAT. No toma, no fuma. Es medio fomeque, así que eso a mí me ayuda. Porque así el WIDAT va a estar bien con ella. Es un cabro sano, estudioso. O sea, ingeniero. ¿Qué más quiero? Y un cabro bueno. Lo importante es que todo está bueno. Quieto, me fume. Lo importante es que el cabro es bueno, el corazón. Pero igual me da pena que ya estoy sola con mi bomboncita nomás. Sola con la bombona. La Fado no vive conmigo, pero se va a venir a vivir, dijo, ahora. Y qué más les voy a contar, amigos, que no. Hoy día fue un día bien especial. Fui a un funeral. De ahí me fui a almorzar a la casa de mis papás. Peleé con mi papá y mi mamá. Porque ya me quedan en chata, WIDAT. Porque me critican, me guéan, por todo. Vengo entrando y mi mamá, me guéan. Tú a punto, a punto, a punto, a punto, WIDAT. A punto de irme. Y después mi papá. Mi papá. Que no haga esto, que no haga lo otro. Qué apestoso. Bueno, qué más, amigos, les voy a contar qué. ¿De qué te reís, mamá? De qué más les voy a contar. Algo les iba a contar que la WIDAT se estuvo. Y bueno, que una boca menos, pues, WIDAT, es mejor. Mejor, mejor. Una boca menos en la casa. Una menos, una menos. Así es que estoy media tristona. No les voy a decir que no. Porque igual es difícil para una mamá que un hijo se vaya de la casa. Pero así es la vida. Uno tiene que ser fuerte y enfrentar los buenos y malos momentos. No, pues, la tía Hielo acá. Está un poco más flaquita. Bueno, estos brujines no me entraron, ahora me entran. Y qué más les voy a decir que nada. Que ahora me voy a acostar, mañana tengo un control. Así que me voy a levantar temprano y todo. Y ando buscando mis cigarros donde los tengo. No, así estoy media huevía hoy día. Bueno, eh... Que nada, pues, estoy tratando de fumar menos. Estoy organizando fiestas, fiestas. Porque me encantan las fiestas. Bueno, estoy organizando una fiesta para agosto. No es mi cumpleaños, mi cumpleaños es en octubre. Y qué más les voy a contar. ¿Qué más les cuento, bombona? No sé. Que, bueno, que los quiero mucho. Y todos aquellos cabros que se van de la casa, piensen antes de irse. Pero no importa, tienen que hacer su vida. O sea, un saludo a todos y... Que fume el video, pero ya me la cuento. Ya me la cuento, bueno. Que te me dé bajoneo. Ya, prefiero. Un beso, los quiero mucho.